Muy buenos días Mónica, pues los trancones en diferentes partes de la ciudad del país, el crecimiento del parque automotor, los vehículos de carga, los particulares e incluso el transporte público son una de las causas de la mala calidad del aire actual en Colombia. Precisamente estas barandas grises del Transmilenio son testigos de la contaminación actual que tiene Bogotá y otras ciudades del país. Precisamente nos encontramos con Enrique Rojas, quien es especialista en calidad del aire de la Universidad Manuela Beltrán. ¿De quién es la culpa? Enrique, muy buenos días. Buenos días, la culpa en general es de la ciudadanía y de las autoridades ambientales. Tenemos una flota vehicular que ya ha cumplido su vida útil, entonces tenemos grandes problemas por eso y no hay controles, por ejemplo, estamos faltando a los SOAT, a las técnico-mecánicas, tanto en vehículos de transporte público como en vehículos particulares. Usted es testigo de cómo está mi mano en estos momentos. Si pudiésemos ver el color del aire, ¿de qué sería? ¿Cuál es el panorama? Si estuviéramos, por ejemplo, ahorita en Montserrat, veríamos una capa gris-negra sobre la ciudad. Actualmente tenemos un índice de calidad en moderado en la zona central y en la zona sur tenemos un índice un poco peor en estos momentos. ¿Cree que podamos llegar al momento de utilizar tapabocas? Sí, es necesario. Tenemos grandes problemas de enfermedades respiratorias. Es importante que la gente comience a utilizar tapabocas para, por lo menos, controlar un poco la contaminación por material particulado. Muchísimas gracias. Y es que también el día de hoy nos acompaña el concejal Jorge Torres. Concejal, muy buenos días. ¿Cuál es el panorama hoy en Bogotá en cuanto a la calidad del aire? Pues es lamentable porque primero no estamos cumpliendo el plan de descontaminación del aire que fijamos desde el año 2010, lo cual ha generado que en las últimas semanas se hayan disparado alertas amarillas y que durante 2017 se hayan presentado 3.219 casos de muertes por contaminación atmosférica de acuerdo a datos del Departamento Nacional de Planeación. Y esto se debe no solamente a un problema de la ciudad, sino de todo el país. Y es que Colombia no sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino que ha duplicado los niveles permitidos y esto genera que obviamente tengamos graves afecciones y mala calidad del aire. Y es que yo me quiero despedir precisamente con una imagen, con la del semáforo que antes era amarillo y hoy está completamente negro, lleno de contaminación. Más de 11.000 personas mueren al año en Colombia precisamente por la mala calidad del aire que actualmente pues atraviesa el país. Información desde el centro de Bogotá, María Camila Real, Fe Noticias Caracol.